Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo es hacer de fábrica desde el modo recovery de Oppo AS38. Para empezar hay que apagar el dispositivo, de esta manera, y luego mantenemos presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Oppo. Así entramos en el modo recovery. Ahora suelta los botones, esperamos un poquito más. Y luego elegimos de aquí la última opción, English. Ahora vamos a poner de esta manera el modo recovery en inglés. Si has puesto otro idioma, pulsamos atrás aquí arriba a la izquierda y elegimos English. Luego de estas opciones elegimos la primera, Format Data. Entonces pulsamos aquí e introducimos este código 0017 para confirmar. Y luego pulsamos Format aquí. Esperamos. Y luego pulsamos OK. Y esperamos. Y como veis, el proceso del estaciento completo ya se ha finalizado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te entre comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.